porque María Luisa, primero felicitarte y lo primero que te preguntaría es ¿cuál es la diferencia, la sensación que tienes, porque ya tienes experiencia de clasificado a Juegos Olímpicos ¿cuál es la diferencia de la anterior clasificación a esta? La primera, creo que es muy triste y es que el profesor Iván Gopaya con quien fui a las Olimpiadas de Beijing pues no, hoy por hoy no está físicamente con nosotros lamentablemente hace un mes y unos días nos dejó físicamente pero él ha estado conmigo y siempre ha estado conmigo y siempre estará conmigo en mi corazoncito vibrando ahí y esta vez pues no la celebración la han tenido allá desde el cielo las demás diferencias definitivamente es la edad de 16 a ya casi 30 creo que es la madurez, la experiencia deportiva porque ya son 25 años de trayectoria deportiva creo que eso me ha dado la suficiente madurez la motivación que antes tenía creo que hoy por hoy se hace más resaltante la entrega que estoy dando hoy por hoy es a mil y más las infinito que cuando yo era mucho más pequeña porque a veces no comprendía muchas cosas las exigencias dejaba de lado a veces porque cuando uno es joven no sabe lo que quiere a veces y es bastante influenciado por su familia entonces serán no, si tienes que entrenar cuando te peleas pero hoy por hoy ¿quién me empuja? yo solita si no, ¿quién más? siempre esa ha sido mi actitud el trazar mi objetivo cuando era chiquilla era, ay sí, ya vamos a competir pero ya tener también hoy por hoy un grupo multidisciplinario gracias al IPD porque se dio los Juegos Panamericanos esa cohesión ese trabajo en equipo esa complicidad esa protección que me han dado en esos últimos casi tres años que venimos trabajando de esa manera ha hecho de que me convierta enteramente en una deportista de alto rendimiento anteriormente tenía ese título en papel gracias a resolución ministerial pero hoy por hoy lo siento a ti no es que, ay sí lo tengo sino que lo demuestro día a día con mis acciones y el trabajo arduo se ve y la complicidad de todos los que están detrás mío también definitivamente esto es un logro no solamente mío sino de todas las personas que vienen atrás trabajando conmigo día a día por Zoom por llamadas telefónicas por correos electrónicos videollamadas la verdad que es una locura como la tecnología ha avanzado tanto que realmente en todo este trayecto desde pandemia desde antes de pandemia en los viajes que he tenido siempre hemos tenido ese contacto para poder llegar a todas las competencias a todos los objetivos que nos hemos trazado de la mejor manera esa es la diferencia que María Luisa doy Calderón uy también pues no definitivamente estos ánimos creo que están en mis poros hoy por hoy la felicidad de cada toque porque creo que eso es en los entrenamientos es la diversión junto claro obviamente con el trabajo ardo y el dolor muscular y todo lo que conlleva pero es el disfrute de todo el proceso que ha llevado me ha llevado a este logro tan esperado por muchos y tan ansiado por mi familia María Luisa perdón antes este se ve la verdad cuando he sido chiquilla yo todavía la veo físicamente la veo por pantalla y se ve bastante jovencita sin el ánimo porque siempre preguntarle preguntarle la edad a una dama es un pecado eso no se puede hacer no las damas no 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 hay que respetar eso pero voy a ser un poco atrevido un poco atrevido con el respeto de nuevo ¿cuántos años participando? creo que hablaste 25 años haciendo 25 25 años de vida deportiva sí desde los 5 comencé ya tiene tiene bastante tiempo bastantes años prácticamente se podría decir que pese a la edad que tienes por eso te pregunto no sé si es una una falta de respeto decirte ¿qué edad tienes María Luisa? no ya voy a cumplir 30 en la edad yo ya 30 prácticamente una jovencita lo soy lo soy por supuesto la oportunidad que he tenido dentro del deporte es magnífica porque desde pequeña he podido crecer dentro de este deporte y formarme la verdad que yo súper agradecida desde mi desde mi primer desde mi primera competencia a nivel nacional la verdad que el deporte me ha dejado muchísimas historias y anécdotas que contar y además María Luisa empezaste a hacer el esgrima hoy día logrado ese propósito ese lanero de representar a Perú en los Juegos Olímpicos ¿es casada o soltera María Luisa? mire me está preguntando en Viena salgo soltera pero mi bracito ya tiene dueño muy bien muy bien adelante Javier ¿qué quieres preguntar? gracias Raúl sí efectivamente lo que iba lo que iba a preguntar aparte un poquito de que nos cuente María Luisa que nos dé un poco detalles del contexto de cómo se logra esta clasificación la competencia le ganaste a McKennan si no me acuerdo mal el apellido que es una también experimentada grimista lo que decías que te ha dado el deporte también que creo que es bueno reflejarlo en este contexto del país como valores porque hay una anécdota todavía de las que comentabas en en Beijing fue en el 2008 si no me equivoco aquella situación en donde tú estás compitiendo con tu rival y al parecer había una falla eléctrica en el florete o en el indicador de los golpes de los toques con tu rival que nadie se había dado cuenta y que sin tocar a tu rival te iba dando puntos a ti y tú lo hiciste notar a los jueces todo lo que significó posteriormente por supuesto que sea reconocida esta actitud tuya porque cualquier otro podría haber hecho trampa simplemente y ganaba la competencia que fuera reconocido como un premio fair play para ti entonces yo creo que ese detalle hay que hacerlo notar porque es importante decir que el deporte transmite valores que se pueden incorporar a la sociedad en estos tiempos que lo necesitamos muchísimo ¿no? Sí bueno esa experiencia fue en el 2008 fue en el mundial donde quedé novena la verdad que estaba a punto de hacer el pase justamente a semifinales de sacar una medalla mundial ¿no? por primera vez en la historia pero lamentablemente no se llegó este suceso justo fue en ese combate tan vital ¿no? donde me di cuenta y es por ello de que el comité olímpico internacional junto con el junto con el comité olímpico peruano ¿no? hicieron este reconocimiento fue espectacular yo la verdad me sorprendí porque esta natural de estas cosas es más hasta en este mismo campeonato me habían puesto un punto de más ¿no? en la si es que ven los videos ¿no? y eso es lo que me han enseñado ¿no? si es que si es que tú no te has merecido pues hay que avisarlo ¿no? porque es vital o por lo menos para mí para mi tranquilidad el haber ganado dejándolo todo en la pista y siempre ese juego limpio yo creo que no solamente el deporte sino en casa me han enseñado eso ¿no? me lo han impulcado de siempre ser sincera a veces también mi sinceridad me ha traído algunos problemas pero así soy yo ¿no? súper clara en todo y ganes o pierdas por lo menos me voy con esa conciencia limpia ¿no? claro entregarlo todo en ese sentido también tú decías que lo estás entregando todo en estos en estos momentos porque vienes del gimnasio ¿no? no ha habido tiempo para festejar prácticamente hay que seguir preparándose y entrenándose ¿no? es un ejemplo a seguir también porque seguramente en otros en otros se nos fue se nos fue María Luisa seguramente se conecta en un instante en otras actividades pues vienen los festejos las salidas a discoteca lo que fuera y este no ella se entrena inmediatamente porque tiene que seguir en el ritmo necesario para la justa la justa olímpica ¿no? y hay que verlo creo que ya se está volviendo a a conectar hay que ver lo que significa pues para los deportistas la participación en los Juegos Olímpicos Raúl y compañeros porque desde la otra perspectiva nosotros decimos creo que ya ya vuelve María Luisa hoy nuevamente si ya la tenemos de vuelta ¿no? nos escuchas María Luisa ¿no? sí 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 los escucho perfecto no iba 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 bueno estás en este momento en Costa Rica todavía o estás en Lima sí no no recién bueno acabo de terminar de venir al gimnasio y ahora dentro de unos minutitos ya abajo a desayunar sí de acá a un par de horas ya salgo para Lima no vía Panamá para por fin ver a a mis familiares pero primero voy a hacer una cuarentena previa por un tema preventivo por mamá ¿no? que es una persona ya mayor yo voy a estar solita claro pero es parte de ¿no? sí permíteme y María Luisa de ahí ¿cuál es tu ruta? ¿qué es que te quedas en Lima? ¿cuánto tiempo? pero de ahí partes a otra competencia y lo otro es un poquito esta sensación que ustedes tienen para participar en los Juegos Olímpicos hay una parte en el mismo digamos la misma gente en Japón tiene alguna preocupación me refiero a los aficionados de que no se debe desarrollar los Juegos Olímpicos por el contexto de la pandemia pero por supuesto ustedes como deportistas tu clasificación por ejemplo que implica pues este un deseo de lograr este algún resultado en unos Juegos Olímpicos que es para ustedes lo máximo digamos este para ustedes por supuesto los Juegos Olímpicos se deben desarrollar se tienen que desarrollar además porque ustedes sienten que todo se va a organizar en la mejor forma dentro de este contexto ¿no? Bueno la planificación para comenzar todavía no no tenemos una planificación ¿no? la verdad que yo he estado tres meses en Hungría trabajando arduamente porque no teníamos todavía una federación consolidada ¿no? reconocida por insisto pero no el deporte así que gracias a Top Tokio y el Coop me apoyaron muchísimo para que yo pueda salir al exterior ¿no? equipada realmente equipada con instrumentos que me funcionaran y que me ayudaran a tener el resultado que hoy por hoy tengo entonces tengo mi maleta de Lima que está a punto de explotar de toda la instrumentaria que me estoy llevando a Lima la planificación lo deseosa que estoy de volver a entrenar allá la verdad que la cantidad de horas de clases individuales que me daban semanales era brutal ¿no? la cantidad de tiradores con las que tenía oportunidad porque eran alrededor de 20 diarios diferentes manos era una locura para mí la verdad que ha sido un regalo que se dé la oportunidad de poder ir para allá para Europa ¿no? y poder seguir teniendo esa preparación a uno que necesito para poder llegar en óptimas condiciones a todo María Luisa ¿en cuánto tiempo estás viajando a Lima? ¿cuánto te falta? ¿cuánto tiempo? a las 2 y 50 y pico de la tarde estoy viajando así que nada en unas 3 horitas yo tengo que estar saliendo para el aeropuerto bueno la verdad que es una alegría tremenda una alegría tremenda que nos da a los peruanos con esta clasificación alegría que tiene una connotación muy especial con todo el dolor intenso que estamos recibiendo que estamos sintiendo los peruanos con esta pandemia y con con esta incertidumbre todavía si se van a realizar o no los Juegos Olímpicos parece que sí de todas maneras eso dependerá mucho de Japón el gobierno japonés que determine finalmente que los Juegos sí, te escuchamos te escuchamos estaban diciendo que de repente será puerta cerrada ¿no? la verdad que no creo que sea el mismo feeling ¿no? ya he estado en unos anteriores y la vibración del público hacía que todo el evento sea se avive ¿no? es algo una de las cosas que por ejemplo en este campeonato en este último campeonato en estos últimos dos campeonatos que he asistido se ha sentido la ausencia del público ¿no? por el tema del COVID es más siquiera los compañeros que han venido al viaje conmigo en esta ocasión han podido ingresar a la sala de grima si se ha dado cuenta pues dentro de mi celebración ¿no? solamente podía estar el entrenador ¿no? quien en esta ocasión me acompañó que es el profesor César Brú que es el entrenador nacional de florete ¿no? y al otro costado estaba justamente el tesorero de la federación perona de grima que en esta ocasión nos acompañó ¿no? como delegado del equipo y la verdad que ellos dos fueron el único público y la única hinchada que pude tener ¿no? de todas maneras se sintió se sintieron las buenas vibras por parte de ellos y he estado viendo ahora en las redes y la verdad que la gente no para de escribir la verdad que no pensé que había tanta gente que me estaba siguiendo la verdad que estoy súper emocional y me llena de orgullo ¿no? de no solamente haber clasificado sino ser pues ¿no? una guía para todas aquellas personas que y todos los deportistas por lo menos de la familia esgrimística ¿no? que que me ven como un referente ¿no? y es un orgullo poder serlo yo igual seguiré esforzándome para poder seguir trayendo más frutos más alegrías al Perú no cabe ninguna duda que va a ser así María Luisa bueno nos le quitamos más tiempo tienes que prepararte para tu retorno a Perú que vamos a recibirte con los brazos abiertos porque la verdad es un buen magnífico triunfo esta clasificación de los Juegos Olímpicos y que se realicen para no truncar las esperanzas y expectativas no solamente de peruanos como tú sino de todo el mundo deportistas peruanos perdón deportistas que se han exigido al máximo para lograr una clasificación en el evento más importante de la humanidad que son los Juegos Olímpicos bueno María Luisa se cortó nuevamente la salida de María Luisa cuando teníamos en pantalla de todas maneras ojalá que pueda retornar pero simplemente para agregar nuestro agradecimiento por su presencia esta mañana en el programa y ya tendremos ocasión de conversar con ella en los próximos días ya en su retorno a nuestra capital ahí está vamos a recuperar la imagen de María Luisa Doy nuestra decrimista que ha clasificado en los Juegos Olímpicos simplemente María Luisa para desearte mucha suerte buen viaje y te esperamos aquí en el Perú mil gracias gracias por por los buenos deseos ok suerte María Luisa y estaremos a la expectativa de tu próxima competencia gracias esto María Luisa gracias gracias un gusto gracias 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 gracias